David Dow, el hombre cuya expulsión de un avión de United se hizo viral, ha pedido una orden judicial para que la aerolínea conserve todas las pruebas del incidente, como las grabaciones. El doctor Dow ha manifestado su intención de llevar a United a los tribunales. Las imágenes de la violenta expulsión le están costando caras a la aerolínea, mil millones de dólares hasta el momento por la caída de las acciones.